Para un bien y pues una bendición de Dios que se agradece con todo corazón. Él es muy bendecido cuando recibió esta casa porque pueden vivir mejor con esta casa. Nos sentimos muy felices al recibir la casa porque nos habían dado algo así. Ellos se sienten muy feliz cuando recibió esta casa porque nunca hubieran tenido esta bendición. No, pues muchas gracias por regalarnos esta gran bendición porque la verdad no lo esperábamos y ya habíamos dado por vencido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por este don. Porque esperan por más de 10 años por esta casa. Están muy agradecidos con Dios y muy agradecidos con todos los que vinieron a construir esta casa. Gracias. 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 Gracias.